En otro momento necesitás un efectivo. ¿Aló? ¿Bolsa? ¿Me puede mandar 500.000 dólares por favor con el chico de la moto? Porque tengo que comprar un departamentito. Se me casa la nena. A veces no hay que dar tantas explicaciones. No, pero como a veces uno tiene un poquito de amistad... Sí, sí, sí. ¿Qué sé yo? Claro, ¿cómo se llama usted? Hilda. No, bueno. Y empieza a lo mejor una amistad. Bueno, entonces se le compra a la chica un departamento. ¿Para qué está? ¿Para qué está feliz? Claro, hace una pequeña inversión. Y desde la bolsa se baja con la escalerita por adentro. Sí. Por adentro de la bolsa. Y se entrega la suma pertenida. Sí. Pero claro, te cobran, ¿eh? Ah, la bolsa te cobra, ¿eh? 50 mangos por mes te cobran. Sí, claro. Sí, hay que aclararlo previamente. Nosotros vivimos en mansiones. Sí. Así como usted vive en un departamento, como un patio. Se adquira un departamento digno, aunque sea un poco pequeño. Y se va renovando. Bueno, nosotros carlos también vivimos en mansiones. Sí, qué... Lo que llaman mansiones. Con cuántos arbolitos de quinotos, ¿viste? Nosotros no, nosotros vivimos en mansiones. Sí. Bueno, a todos le dicen mansiones. Claro, hoy día se exagera un poco, ¿no? Casa, por ejemplo, lo llaman mansión. Pero son 3.750 metros cuadrados. Bueno, Mario, vos... No exageremos, ¿no? ¿Vos cuántas dormitorios tenés? Bueno, está muy dividido. Me gustan cosas despojadas, rectilíneas, puras. Son 20 dormitorios. Cada uno con su baño privado. Cada uno con su baño privado, con su sauna y con su chimenea, que va desde el zócalo hasta el techo. Todos ellos de mármol del Carrara-Costa. Es una linda casa. Por el frío. Lógico. Es una linda casa. Mirá, es confortable. Yo, en cambio, me achisqué. Me dijeron, me dijeron, me dijeron, la ni se achicó. Sí. Vendí la casa grande. Bueno, tengo un... Tan bonita. Sí, era linda. Pero bueno, Mario, hay que ser práctico. Son tiempos difíciles. Lo reconozco. Yo me compré un departamento. Pero me da pena que te deshacés. Un departamento. Que te deshacés en Chicago. Estabas acostumbrado a vivir, diga. Un poco más que bien. Un poco más bien. Trase media. Trase media alta. Alta, alta. Trase media altísima. Que no suele calificarse, pero existe. Ah, ¿y qué hiciste entonces? No, me compré un departamento. Me da pena que te deshacés en Chicago. Departamento. Un bolisito. Para estar cerca de los bancos, cerca del trabajo. Entiendo, sí. Sí. Es el libertador y tarde. El lugar es lindo. Sí, es una buena esquina. Esa es una buena esquina. No hay... Yo le encargaría. No hay mucho ruido. Al arquitecto. Como son 40 pisos, que el ascensor mío, digamos, vaya únicamente al piso 40, que es el mío, ¿no? O sea, los otros que vayan en otro ascensor. Un poco amontonado, sí. Pero usted no... Pero yo me voy directo a... ¿Y no te achicaste del todo, entonces? No, sí, no me achiqué. Apenas tengo mi salón de escudos. ¿Lani? Mi tatami de judo. Es increíble, es precioso ese lugar. No, no, no. ¿En el piso 40? Yo desde arriba veo Colonia. Ah. A mí sí te veo bosques. Sí, pero... En mi casa de Colonia... Yo presiento, es decir, levanto el brazo. No soy yo que le estoy diciendo... Tengo la impresión de que nadie me está mirando. Es de... De detalle. Sí. No, y este... No, para que tenga un poquito de aire, un poquito de respiración, le puse su piscina olímpica. Ah, ¿también? Sí, sí. No, no, para tirarse a no dar un rato. Cómo limpio, es inmensa. Y... Y el jardín, digamos... Una pequeña arboleda... La arboleda... Un pinar, va... Un pinar, va... Como el de Géssel. ¿Tanto? Un pinar... Que hay ciervos... ¿Cómo el Pachamado? No, de verdad... No, de verdad... Que hay muchos tipos que le dicen en negro... Sí, sí, sí... Que tiene... Tiene la... Un poco al agardel... Al agardel, sí, el pelo brilloso... Este... Y la ballena, es una gorda buena... Llega el momento del apareamiento... Bueno... Con todo respeto... Llega, no, no... Llega, llega... Sí, llega... Llega, pero... Estamos en criaduras... ¿Sabés qué pasa? El tiburón viene tarde... El negro es un atorrando... No es... Y cuando llega... A las tres de la mañana... A cuatro... La gorda que está haciendo... Está... Pobrecita... Lavando los platos... Y llora... Entre soñosos... Dice... Y para... Para entretenerme un rato... Lago los platos de nuevo... Ya lo lavé como veinte... Y el negro le dice... ¡Ay, gorda! Te pongas así... No es cierto... ¿Vamos a las rocas? ¡Salí! ¡Salí! ¡Soltá! Me dice la... Y bueno... Imagino porque la ballena... Se ofende porque quiere arreglarlo todo con... Con las rocas, digamos... No se arreglan así las cosas... Pero ahora... Tenemos que hablar... La gorda dice... No... 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 Mirá, no me dirijas la palabra... Son las tres de la mañana... Y... Este... Pero al final... Lleve toda la noche y llora... Al final la... Al final la lleva... Al final la lleva... Afloja... Porque ella... Ella... Ella lo quiere... Sí... Él juega en el niño lo quiere... Hace la comida para los chicos... Y... Y él también... A su manera... Él le cumple... La torre al tono... Entonces, bueno... Ahí tenemos la estructura... De... De una... De una familia... La ballena... Y el tiburón... A la ballena... Desde el punto de vista zoológico... Sí... ¿Qué es exactamente... Por internos en las ciencias... Naturales? No, Mario... No nos dejemos engañar... Por la pseudociencia... La ballena... Ah, cuidado... Hay muchos charlatanes... Muchos... Muchos... Científicos... Científicos... Pescado enorme... Pero pescado... Científicos... Y como eso... Un pescado... No... No puede ser un mamífero... Porque... No... A la hora de la lactancia... Si lo hubiera... Se derramaría todo... Por el agua... Claro... Se cuaja la leche... De la pobre ballena... Y lo que ve... Es que son los delfines... Los pequeños... Son los viejitos... ¿Qué toman? Agua... Agua... Pobre... Pobre criatura... No tiene sentido... No se dejen invancar... Por los... Seudociencias... Hay... Hay... Otros... Mitos... Difundidos... Como científicos... ¿No? Por ejemplo... El renacuajo... Hay... Hay personas... Incluso... Por televisión... A mí me hace reír... Audiencia... Sogiene que... Posteriormente... Se... Por medio de una... Metamorfosis... Se vuelve... Un... Un sapo... O una rana... Sí, claro... Le crecen las patas... Y se le cae la cola... Claro... Ya...